Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el cómic maníaco, y recuerda, la realidad es una ilusión, el universo es un holograma, ¡compra oro! ¡Adiós! Gravity Falls, Leyendas Perdidas o Lost Legends, es un cómic antológico situado en la recta final de la serie. Debido a la naturaleza de esta misma, tendría que haber una sinopsis por cada historia, así que mejor veamos historia por historia, mientras repasamos lo que presentan. Hablando de forma general, cada una de ellas es fiel al estilo de la serie, historias simples con elementos oscuros y monstruos por doquier, sumado a la exploración entre cada uno de acuerdo al problema que enfrentan. Todas funcionan como un suplemento a la serie, si bien los conflictos presentados son lo suficientemente efectivos para cargar con los relatos cortos, se ven mejor potenciados en el marco general de la serie, ya que diversas características son meramente mencionadas, debido a que ya se habían abordado previamente. A su vez, no hay historia mala dentro de estas leyendas perdidas, todas son buenas, la gracia recae en el estilo o el tema que abordan cada uno y el gusto de cada lector, más en su estructura de ejecución, son sólidas. El prólogo e hilo conductor de este one shot es dirigido por Eshmebulok, quien resulta un narrador divertido al verlo totalmente fuera de su maldición, sumado a su comportamiento que refleja a un fan de la serie. Divertido y con un final que si bien se ve venir, no por ello es menos gracioso, básicamente el comentarista en turno que uno no esperaría. Así que, buen inicio. En la serie, Pacifica, siendo uno de los personajes secundarios, llegó a tener un ameno desarrollo, empezando como una diva para poco a poco comprender su situación, para así llegar al capítulo donde todo cambia. Y la primera historia de estas leyendas es un suplemento a lo visto en esta. Encáralo tiene a Pacifica como protagonista, y como mencioné, añade otra capa más de exploración a lo anterior visto, el capítulo de la mansión para ser precisos. Las referencias a este por yo mismo son varias, así como a otros momentos. ¿Y cómo se desenvuelve la historia? De buena manera. Un desarrollo tampoco puede ser abrupto, y esta historia lo entiende. Tenemos otro descubrimiento en cuanto a la relación de sus padres, esta vez a su mamá, y la razón de su obsesión con la belleza. A partir de esto se desencadenan todos los eventos, con varias escenas divertidas, callbacks, más exploración del mundo fantasioso, ahora con el mercado negro, y sobre todo, un paso más en el desarrollo de Pacifica, y su relación con Deeper y su familia. Nuevamente logra salvar la situación, y crecer por sí misma. El monstruo en turno funciona, no es que vaya a ser memorable, pero es adecuado para todo lo que se presenta. Mi gag favorito, definitivamente Mabel dibujándose una sonrisa. Sí, de paso, inserte meme de Why So Serious. Además de la aparición de Slenderman. Tiempo que no lo veía. En Comics Up, pasamos con Stan. Aunque veremos poco de él, hasta el final de hecho, ya que en sí, esta historia es un homenaje al medio, puesto que pasaremos por varios estilos narrativos y artísticos. Y qué decir, es un festival de referencias a este medio. Los globos de diálogos, las referencias por diversas décadas, tropos y situaciones propias de cada uno. El absurdo realismo, lo superheróico, hasta manga. Definitivamente un divertido repaso por varios elementos del mundo del cómic. Si bien, esa va a ser la parte más explosiva y frenética, la que realmente tiene el peso es la revelación de Stan, con un giro evidente, pero que resulta bonito por lo expresado. El cómo los sueños se pueden romper, y el persistir en estos, sin negarlos por la decepción. Lo que se potencia más con ese final. De este no diría mucho más. Un divertido homenaje al medio, y al ansia de iniciar en este mundo. Con lo cual también, tienen razón. Este tiempo es bueno para incursionar. Gag favorito en esta ocasión. El mundo caricaturesco al estilo Looney Tunes. Y cuando menciona haber golpeado a Stan Lee. Sí, me lo imagino totalmente. Con la siguiente historia, es un tanto más peculiar. Mabel es probablemente uno de los personajes más discutidos, sino el que más, debido a su egoísmo, y todo lo que llega a desencadenar. Y si bien, todo llega a un punto de resolución con el raro Majedón, al igual que la historia de Pacífica, esta historia extiende este tópico. No lo dimensiones, para mí, es la mejor de las leyendas. Ya que no solo trabajamos con Mabel, sino con los hermanos Pines. Además de que sirve como secuela directa al raro Majedón, con todos encargándose de las grietas, donde Mabel, debido a su naturaleza, caerá a uno de estos, y viajará a través del multiverso, encontrando varias versiones de ella. Y viendo esto, sí. El universo es muy confuso realmente. La gracia de este pasaje recae en la interacción de Mabel con sus contrapartes, donde se hace notorio el cómo ella ha avanzado al contrario que sus demás versiones, siendo de las pocas que tienen un interés genuino en salir de allí. La presencia de su versión malvada es una que encaja muy bien con la situación presentada. Cada decisión egoísta la puede llevar allí. Y si bien aquí está algo exagerado con la literal anti-Mabel, se entiende que dentro de todo, lejos de los gustos y ciertas actitudes, es el egoísmo lo que le puede conducir a ese comportamiento. Cosa que al final soluciona reconociendo su error y apoyándose en sus demás versiones, para ayudarles también a salir de su despreocupación. Efectivo, y en línea con lo visto durante toda la serie. A la par, tenemos a Stan y Ford interactuando en una aventura sobrenatural. Se juega con los roles y es Stan quien por un rato disfruta y encaja más en el camino de locura que recorren. Y es que esta historia precisamente reconoce los errores que han cometido y lo que aún deben sanar. Los cambios no son abruptos. Ver este tipo de avances siempre se aprecia. Y es por ello que el final, con los hermanos divirtiéndose y apoyándose, es uno muy enternecedor. ¿Gags favoritos? Definitivamente la página con todas las Mabel, así como sus interacciones. Y Stan burlándose de Ford al saber que es un criminal. Finalmente, el misterio de los hermanos Pines indaga nuevamente en los primeros gemelos. Una aventura de niños que cobra fuerza en su recta final. No por ello su inicio es malo, es genial ver a los hermanos hacer de las suyas, competir con otro par por el misterio y ver cómo se les ingenia para acercarse al monstruo en turno. Pero lo que se lleva todo es el cómo Stanley sabe que tiende a arruinarlo todo, aun cuando desea hacer el bien y cómo necesita el apoyo de su hermano, siendo que él también lo apoyará con todo lo que pueda. El final de la aventura de niños es un irónico paralelismo en cómo el apoyo que se presentó en esta ocasión no pudo repetirse en su adolescencia. Tal vez por el tiempo del suceso lo súbito, la escala, pero las cosas no se pudieron arreglar. Hasta ahora, donde ambos cumplieron sus sueños de infancia. Y precisamente, ese es uno de mis cags favoritos, la aventura de los gemelos Stan, al igual que el momento donde dan por muertos a sus rivales. La historia per se es una indagación general en la caracterización de la familia, incluyendo el padre, de quien se puede ver todavía podía reconocer lo bien intencionado de Stanley. Gravity Falls, Leyendas Perdidas es un ameno suplemento a las aventuras de los Pines. Las historias son simples, pero desencadenan una serie de momentos divertidos junto a unos de exploración efectivos, los cuales cierran adecuadamente y hacen querer ver más de este mundo. Un buen cómic para pasar el rato y si eres fan de la serie, no hace falta decir que deberías leerlo. Aunque para este punto me imagino que ya la mayoría, por no decir todos, lo habrán hecho. Ok, ahora que opinan ustedes, ¿qué les pareció el cómic? Y ya saben, si están en contra de algún de mis puntos, son bienvenidos a Contrargumentarme. Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudaría muchísimo. Y con eso dicho, también agradecer a Super Honor, quien solicitó este video. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver este video y sin más que decir, me despido.